Soy el Capitán Palacio de Rentería de Parmenia y el Laboratorio de Paz. Con la política puede estudiar. Más de 1.400 jóvenes en Barranquilla que hacen parte del laboratorio tienen su cupo en su universidad totalmente gratis. Gracias, doctora Aurora Vergara, señora Ministra de Educación Superior, por articularse con la Policía Nacional. Hoy es un sueño. Más de 1.400 chicos de los barrios vulnerables están cumpliendo su sueño aquí en Barranquilla de política de gratuidad, pero especialmente puede estudiar.